¿Has escuchado de la degeneración macular, que es un enemigo silencioso de tu visión? Hola, soy el Dr. Virgilio Morales Cantón, médico especializado en oftalmología y retina. Y me complace estar aquí para hablar de este tema de relevancia en la salud visual. ¿Qué es la degeneración macular? Bueno, es una alteración que se localiza en la parte posterior del ojo, en la retina, en la parte central. Esto generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 a 55 años de edad. Se caracteriza o se divide en dos tipos, que es la seca y la húmeda. La seca se va a caracterizar porque las células visuales, que son los conos y los bastones, se van degenerando con el paso de los años. Y esto va ocasionando muerte celular. Clínicamente lo que vamos a ver en los pacientes son unas pequeñas manchas, que les llamamos drusas. El paciente lo que va a notar, distorsión de las imágenes o puede empezar a bajar la visión progresivamente. Pero es irreversible, esa es una de las cosas bien importantes que hay que reconocer, que no es una enfermedad que se va a curar. Y la degeneración macular húmeda es diferente porque lo que ocurre es que también con esta alteración de los tejidos en las capas profundas de la retina, va a ocasionar que empiecen a crecer vasos sanguíneos nuevos, le llamamos neovascularización coroidea, que es la capa que está atrás de la retina. Y estos vasos sanguíneos van a empezar a sacar líquido, sangre, les llamamos exudado lipídico, que es como suero. Entonces, clínicamente cuando vemos al paciente vamos a ver que tiene hemorragias o que tiene un pequeño desprendimiento de retina en la mácula. El paciente lo que va a notar es un cambio abrupto en su agudeza visual. Entonces la visión le va a bajar de un día para otro. Notar que empieza a haber distorsión de las líneas de las imágenes. Lo que comúnmente los pacientes refieren es ver, por ejemplo, las caras de los familiares distorsionadas, que en vez de ver letras chicas, pues ya no alcanza a ver esas y alcanza solamente ver las letras medianas o grandes. Una de las clásicas preguntas que los pacientes nos hacen es si pueden perder la visión completamente por esta enfermedad. La respuesta es en la gran mayoría de los casos no. Se contiene a la parte posterior de la retina. Esto es lo que nos hace tener visión fina. Pero el resto de la retina no se va a ver afectada. Entonces los pacientes pierden la visión central, que eso quiere decir que no pueden distinguir la cara de los familiares, no pueden conducir un vehículo, incluso su plato de comida no ven bien qué es lo que está comiendo. Obviamente no leen. Todo eso va a estar limitado. Es muy raro que un paciente con degeneración macular quede totalmente ciego. Puede llegar a pasar, pero es, repito, muy raro. ¿Nos debemos preocupar a diferentes edades cuándo nos puede dar esta enfermedad, cuándo podemos tenerla? Hay que recordar que hay muchas enfermedades de la mácula. Todos normalmente tenemos mácula. Pacientes con menos de 50 a 55 años no tienen degeneración macular. Sabemos que el principal factor de riesgo de esta enfermedad es justamente la edad. Hay otros factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo. Hay patrones hereditarios que ya se han detectado muy bien, que tampoco quiere decir que si mi papá y mi mamá tuvieron degeneración macular, yo seguro la voy a tener. Que este es un cambio normal de los ojos. Todos los humanos que vivamos lo suficiente vamos a tener catarata. Todos los humanos vamos a tener algún grado de degeneración macular, porque es igual que decir canas, igual que decir arrugas. Hay tratamiento para la degeneración macular. Voy a hablar primero de la degeneración macular húmeda. Sí, sí existe tratamiento de mantenimiento. Inyectamos fármacos que se llaman antiangiogénicos dentro del ojo. Es un procedimiento que lo podemos hacer en el consultorio o algunos los pueden hacer en el quirófano. Es muy sencillo y lo que hacemos es inyectar en la cavidad vítrea, o sea, dentro del ojo, estos fármacos para inhibir la formación de estos vasos sanguíneos que están dando el problema. Es un tratamiento que normalmente iniciamos con, les llamamos tres dosis de carga, o sea, que ponemos una inyección. Hoy, por ejemplo, dentro de un mes la siguiente y al siguiente mes otra. Y después vamos inyectando conforme la evolución se nos va manifestando. Tenemos que hacer estudios para ver si tenemos que inyectar o no, estudios no invasivos. Y dependiendo de eso, vamos a seguir tratando al paciente generalmente cada tres, cuatro meses. Ahora, la degeneración macular seca ha tardado mucho más la farmacología en tener un tratamiento efectivo. Ya fue autorizado en Estados Unidos por la FDA un tratamiento también con inyecciones dentro del ojo. Que la idea en esto es detener la progresión de la enfermedad. En Médica Sur tenemos muy buenos especialistas en oftalmología y en retina. Y este tratamiento para degeneración macular lo hacemos desde el 2005. Que vengan acá con nosotros con su oftalmólogo de confianza para que les hagan una revisión. Y en caso de ser necesario, pues hacer el tratamiento indicado para que no pierdan visión y tengan mejor salud visual. En Médica Sur nos preocupamos por tu salud.